Y ahora te quiero platicar algo de historia. Ahí te va. En el siglo XIX, los primeros ingleses provenientes del condado de Cornwall trajeron Real del Monte a Cornish Pastey, un pastelillo horneado relleno de carne o vegetales. Los silaguenses lo incorporaron rápidamente a su alimentación y lo adaptaron y lo rellenaron ahora con poro, papa y algunos otros ingredientes locales. El nombre que se le dio aquí en México es PASTE, porque Pastry está muy complejo. PASTE. A mediados de octubre se realizará la edición número 14 de la Feria del PASTE. Contará con una gran variedad de recetas de este platillo de origen minero, entre las que destacan el clásico PASTE de carne con papa, pero también habrá de mole, de atún o de tinga. Uf. Para los paladares más dulces hay muchas otras opciones. Vas a poder disfrutar también aquellos que están hechos de cajeta, de arroz o de manzana. Además vas a poder degustar algunos otros platillos regionales y de temporada, como cuáles, obvio, como el chile nogada. Es el momento, es la temporada. La feria va a iniciar el 14 y terminará el 16 de octubre en el centro de Real del Monte. En la actualidad hay muchas casas de Real del Monte que cuentan con hornos de tabique rojo en los que se sigue preparando de forma casera la deliciosa receta de los pastes. Si decides visitar Hidalgo y ve a Real del Monte, porque recuerda que hay una zona conocida por sus bajas temperaturas, toma las precauciones y vete bien abrigado, bien abrigada. Ok?